Bienvenido a Cocina para Ti. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. En este vídeo vamos a preparar. Patas de pollo con salsa. Quédate hasta el final del vídeo para no perderte nada, el final te sorprenderá. Ahora sí, comencemos a cocinar. Empezaremos esta super receta con 4 patas de pollo. Añadiremos sal y pimienta negra al gusto por las dos partes. Un chorrito de aceite de oliva o el aceite que uses normalmente para cocinar. Y con la mano o con un pincel de cocina esparciremos bien el aceite por todo el pollo. ¡Suscríbete al canal! A continuación, cogemos una sartén y añadimos un trozo de mantequilla y un chorro de aceite. Cuando se derrita la mantequilla añadimos las patas de pollo y dejamos cocinar de 5 a 7 minutos. Mientras esperamos, cogemos una cebolla blanca y la picamos en trocitos pequeños. Cuando hayamos terminado de picar la cebolla le damos la vuelta a las patas de pollo y dejamos cocinar por otros 5 a 7 minutos. Cuando estén listas, sacamos las patas y las añadimos a un plato. Y a continuación, en el mismo aceite del pollo añadimos la cebolla picada. Dejamos cocinar durante 5 minutos aproximadamente. Cogemos 3 dientes de ajo y los picamos en trocitos muy pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hecho esto los añadimos junto con la cebolla. Y dejamos cocinar de 3 a 4 minutos. ¡Suscríbete al canal! Importante que el fuego esté bajo. Añadimos 3 cucharadas de pimentón húngaro dulce. 2 cucharadas de harina para cocinar. Que no sea de repostería, no queremos una magdalena de cebolla. Dejamos cocinar durante 5 minutos mientras removemos. Añadimos una taza de pasta de tomate y una taza de caldo de pollo o agua. Mezclamos hasta que nos quede la salsa suave. Pasado el tiempo añadimos las patas de pollo junto con la sal. Untamos con una cuchara la salsa por la parte de arriba y añadimos la sartén al horno por unos 30 minutos a 200 grados. ¡Suscríbete al canal! Mientras esperamos añadimos agua a una olla y mucha sal. Colocamos la pasta y dejamos. Cocinar entre 7 y 8 minutos. Independientemente de cuanto tarde en cocinarse la pasta. Cuando esté lista escurrimos la pasta y añadimos 2 cucharadas de mantequilla. Mezclamos bien todo. Pasado el tiempo sacamos el pollo del horno. Cogemos las patas y las añadimos en un plato aparte. Y en la misma salsa vamos a añadirle 3 cuartas tazas de crema agria. Removemos bien hasta que nos quede de esta manera. Volvemos a agregar las patas de pollo a la salsa. Y ya tendríamos listo nuestro plato. Un platazo de pasta con patas de pollo en salsa especial. Delicioso. Un buen plato simple convertido en el mejor plato que hayas probado nunca. Espero que os haya gustado mucho. Solo queda emplatar y disfrutar con tus amigos y familia de este sabor. Suscríbete para no perderte ninguno.